¿Qué es la Semana Teológica Pastoral? Para todos nosotros y también una expresión de comunión profunda en la tarea que el Señor nos ha confiado de ser testigos y al mismo tiempo también anunciadores del reino que ha iniciado con Jesús, que se prolonga y crece en la historia en camino hacia la plenitud definitiva en la escatología. Ayer, sin duda alguna con mucha alegría, hemos podido constatar cómo la vida sacerdotal está llamada y es efectivamente una vida de gozo. Y no solamente la vida sacerdotal, también la vida consagrada y también la vida cristiana de los laicos, llamado por Jesús a la vocación del matrimonio. De verdad, la gracia que hemos recibido de haber sido llamados por gracia a participar de la Iglesia es un gran gozo para nosotros y también para aquellos que nos rodean. El gozo del Evangelio no es solamente el título de la última exhortación apostólica del Papa Francisco, sino que el gozo del Evangelio es el gozo de los discípulos del Señor a lo largo de todos los tiempos. Hay que recordar esa página hermosa del Evangelio cuando, después que Jesús había enviado a los discípulos a anunciar la presencia del reino, ellos vuelven llenos de gozo, llenos de alegría por lo que habían visto y por lo que habían experimentado en su experiencia misionera. Sin embargo, la exhortación del Papa Francisco, Evangelii Gaudium, resumen de alguna manera lo que la Iglesia ha vivido y está viviendo como gracia y también como búsqueda de respuesta en los últimos años, especialmente a partir del don del Vaticano II. Inaugurando el comienzo de su ministerio, el Obispo de Roma y sucesor de Pedro, el Papa Francisco, nos ha regalado su primera exhortación apostólica, Evangelii Gaudium, sobre el anuncio del Evangelio en el mundo actual. Evangelii Gaudium, el gozo del Evangelio, sobre el anuncio del Evangelio en el mundo actual. Era el 24 de noviembre del 2013, cuando se clausuraba el año de la fe, el primero de su pontificado. Y desde el primer número de la exhortación queda destacado el objetivo de esta nueva intervención pontificia. Dice el Papa, en esta exhortación quiero dirigirme a los fieles cristianos para invitarlos a una nueva etapa evangelizadora, marcada por esa alegría, es decir, la alegría de haber encontrado a Jesús, e indicar caminos para la marcha de la Iglesia en los próximos años. Desde el comienzo, por consiguiente, el Papa pone de relieve que la Iglesia se encuentra en una nueva etapa evangelizadora. Nueva etapa que no ha comenzado ayer, sino una nueva etapa que tiene un inicio, que ha sido el Vaticano II y que, por consiguiente, está llamada a seguir ampliándose, profundizándose en el nuevo milenio. Y una tarea marcada por esa alegría que tiene su cimiento en la intuición, yo diría pastoral, más importante del tiempo posconciliar, la categoría del encuentro con Jesucristo, que es fuente de alegría, y desde allí, indicar caminos para la marcha de la Iglesia en los próximos años. La exhortación apostólica del Papa Francisco toma pie de la celebración de la XIII Asamblea Ordinaria del Sínodo de los Obispos sobre el tema, la nueva evangelización para la transmisión de la fe que el Papa Benedicto XVI había convocado y que se había celebrado en Roma desde el 7 al 28 de octubre del año 2012. Quiero insistir, la nueva evangelización para la transmisión de la fe no es un tema novedoso, sino que es un tema repetido, especialmente en los últimos 50 años de la vida de nuestra Iglesia, en el magisterio de los papas, posconciliares, pero también en la reflexión de las Iglesias particulares, en la reflexión de los pastoralistas, de los teólogos, y que tuvo un momento muy culminante en esta reflexión, que fue en torno a la celebración del gran jubileo del año 2000, precedido por una serie de sínodos continentales que tenían también como tema específico el tema de la evangelización de la transmisión de la fe. Toda la preparación del gran jubileo, toda la preparación de reflexión del gran jubileo, no solamente celebrativo, giró en torno a la nueva evangelización, a la tarea de la Iglesia de anunciar a Jesucristo en estos tiempos nuevos. Si nosotros miramos, focalizamos esta reflexión de la Iglesia para nuestra América Latina, sin duda alguna, también para Chile, como para América Latina y América del Norte, la decisión del Papa Juan Pablo II de convocar un sino, en una sesión especial del sínodo de los obispos, que se celebró desde el 16 de noviembre al 12 de diciembre de 1977, destaca justamente esta tarea, la alegría de anunciar el Evangelio en el continente americano. Y el tema justamente del sínodo era reflexionar sobre la problemática de la nueva evangelización en las dos partes del mismo continente. Fíjense que la duración de este sínodo especial indica también la importancia que el Papa y las Iglesias de América han dado a esta celebración sinodal. Prácticamente duró tres semanas, desde el 16 de noviembre al 12 de diciembre, con la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe. Y esa exhortación recuerda que la evangelización de América no es sólo un don del Señor, sino también fuente de nuevas responsabilidades, puesto que invita a la Iglesia de América a centrar su mirada, comillas, en la persona de Jesucristo, vivo, camino para la conversión, la comunión y la solidaridad. Y agrega el tema así formulado, expresa claramente la centralidad de Jesucristo resucitado, presente en la vida de la Iglesia, que invita a la conversión, a la comunión y a la solidaridad. El punto de partida de este programa evangelizador es ciertamente el encuentro con el Señor. Este encuentro con el Señor, que si es auténtico, si es verdadero, tiene como consecuencia la conversión, la comunión y la solidaridad. Por consiguiente, América entera ha acogido, y eso lo hemos visto, tanto a nivel de nuestra praxis pastoral, las orientaciones de los obispos de Chile, pero también a nivel de América en el CELAM. Y lo hemos visto un poco a nivel del mundo entero, que el encuentro con Cristo se ha vuelto la categoría principal de lo que es el gozo de encontrarse con el Señor, el gozo de la evangelización. La categoría pastoral encuentro con Cristo se ha vuelto emblemática en la pastoral de los últimos 20 años, lo que no ha dejado de producir fruto maravilloso de vida cristiana en nuestras comunidades. En el capítulo sexto de esa exhortación, Ecclesia in América, Juan Pablo II insiste sobre este contenido y este método de evangelización. Dice, La tarea fundamental a la que Jesús envía a sus discípulos es el anuncio de la buena noticia, es decir, la evangelización. E insiste que a las puertas del tercer milenio, la misión evangelizadora requiere hoy un programa también nuevo, que puede definirse en su conjunto como nueva evangelización, y cuyo núcleo vital ha de ser el anuncio claro e inequívoco de la persona de Jesucristo. Es decir, el anuncio de su nombre, de su doctrina, de su vida, de sus promesas, del reino que Él nos ha conquistado a través de su misterio pascual. Y todo esto se proyecta en el campo eclesial a partir de Cristo y de su evangelio. Por lo cual, la Iglesia en América debe hablar cada vez más de Jesucristo, rostro humano de Dios y rostro divino del hombre. La Iglesia de América debe hablar cada vez más de Jesucristo, la tarea evangelizadora. Pero agrega una nota la exhortación apostólica eclesia en América. ¿Cómo se debe anunciar este Jesucristo, el evangelio de Jesucristo? Dice textualmente, Cristo debe ser anunciado con gozo y con fuerza, pero principalmente con el gozo del testimonio de la propia vida. Una Iglesia, por consiguiente, convocada, desafiada a la alegría del evangelio, a la alegría de la tarea primordial que Jesús le ha confiado a sus discípulos, a todos los discípulos reunidos en el cenáculo el día de Pentecostés. Para el Papa Francisco, que en su exhortación, de alguna manera, presenta y resume este camino de la Iglesia y da nuevo impulso al gozo del Evangelio, la experiencia de la quinta conferencia del Episcopado Latinoamericano y Caribeño, ha sido, sin duda alguna, una ulterior experiencia del Espíritu que ha querido hacer presente para toda la Iglesia Universal. Es interesante, un documento de la Conferencia de Obispos de América está muy presente, no solamente porque citado, sino porque el Espíritu, las líneas presentes en Aparecida, se han vuelto universales en la exhortación del Papa Francisco. Y Aparecida había puesto a la Iglesia de América a repensar profundamente y a realizar con fidelidad y audacia su misión en este continente nuestro. El documento conclusivo de la quinta conferencia, en los números 17 y 18, textualmente nos dicen nuestra alegría, la alegría de anunciar el Evangelio, se basa en el amor del Padre, en la participación en el misterio pascual de Jesucristo, quien por el Espíritu Santo nos hace pasar de la muerte, de la tristeza al gozo, del absurdo al hondo sentido de la existencia, del desaliento a la esperanza que no defrauda. Esa alegría no es un sentimiento artificialmente provocado, ni un estado de ánimo pasajero. Conocer a Jesucristo por la fe es nuestro gozo, seguirlo es una gracia y transmitir este tesoro a los demás es un encargo que el Señor al llamarnos y elegirnos nos confía. Efectivamente, yo creo que en la experiencia espiritual, también en la experiencia humana de cada uno de nosotros, la alegría más profunda, la alegría más verdadera que va creciendo en nuestro corazón de apóstoles es transmitir a los demás con alegría, transmitir a los demás con entusiasmo lo que nosotros mismos hemos recibido por gracia. El sacerdote, la religiosa, el religioso, el cristiano laico comprometido siente que no solamente humanamente o no solamente espiritualmente sino también humanamente vive el gozo, la alegría de su existencia cuando su entrega al Evangelio, a la predicación del Evangelio, a Jesucristo, es radical. El documento, aquí hay religioso, hay religiosa, el documento que ha animado la reflexión de la vida consagrada en este año de la vida consagrada, habla justamente de la radicalidad de nuestra entrega, de la entrega en la vocación de ser discípulos de Jesús. Y no podemos, dice el Papa, ser discípulos de Jesús con la cara de funeral. Somos testigos de un Jesús que ha resucitado, que tiene mensaje de vida, de liberación para todo nuestro pueblo. La alegría del Evangelio que se vuelve por consiguiente también un camino metodológico para que el Evangelio pueda penetrar en la vida de nuestros hermanos y de nuestras hermanas. La exhortación apostólica Evangelii Gaudium del Papa Francisco respira todo este aire renovador de la Iglesia universal y de una manera muy particular para nosotros de la Iglesia de América Latina y de la Iglesia de Chile. En el número 14 del Evangelii Gaudium, el Papa Francisco recuerda tres ámbitos a los que debiéramos prestar atención en la tarea de la nueva evangelización, del anuncio gozoso de Jesucristo. En primer lugar, el ámbito de la pastoral ordinaria. Esto lo hemos reflexionado en estos últimos años en nuestra Iglesia de Santiago. Todas las iniciativas, las iniciativas de la misión, de la misión territorial también en este tiempo, no quiere ser una actividad al margen de la pastoral ordinaria. El gozo del Evangelio es el anuncio de Jesucristo, la celebración de su misterio, la expresión de la vida comunitaria y de nuestra vida de diáconos, servidores, en la vida ordinaria de nuestra Iglesia. y aquí también la misma exhortación del Papa Francisco destaca constantemente aspectos de la vida ordinaria de la pastoral, desde tener los templos abiertos, desde lo que significa la acogida de las personas, desde lo que significa estar atentos y presentes en la vida concreta de las comunidades, desde la participación de todos los miembros de la Iglesia en la tarea de ser evangelizadora. Y por consiguiente, la alegría del Evangelio está llamada a penetrar la vida diaria de nuestras comunidades, la pastoral de todos los días, la celebración de los días domingo, la catequesis de los niños y de los jóvenes, la atención a los últimos, la presencia en medio del dolor, la presencia en aquellos que están privados de libertad o que están enfermos. El ámbito del gozo del Evangelio está llamado a ser penetrado en la vida ordinaria de nuestras comunidades. Ahí creo que tenemos un gran desafío, el desafío de superar la tentación de la rutina, el desafío de pensar que siempre se ha hecho de esta manera, el desafío de abrir espacio a los laicos, a los jóvenes, de abrir espacio a la participación diferenciada diferenciada de nuestros hermanos porque todos aportan su don peculiar del espíritu, su carisma a la unidad de la vida de la Iglesia. Este es un primer ámbito. El segundo ámbito que destaca el Papa Francisco, al cual debiéramos aportar el gozo del Evangelio, es el ámbito de las personas bautizadas que no viven las exigencias del bautismo, que por consiguiente de alguna manera se han o se han sentido marginados de la tarea pastoral de la Iglesia y viven muchas veces con la amargura, con un sentido de defraudación porque o la Iglesia no los ha entendido o ellos no entienden ya a la Iglesia. Y nosotros sabemos que nuestra realidad eclesial debido a historia reciente pero no también solamente reciente, este ámbito es un ámbito que requiere de parte de la Iglesia entera una especial atención para anunciar el Evangelio, la alegría liberadora del Evangelio en la vida de esas personas. El mismo sínodo que se celebrará en octubre de este año nos invita a acercarnos a un grupo de fieles católicos que sienten que ellos mismos o la Iglesia lo ha marginado por situaciones matrimoniales que están viviendo. Y nosotros sabemos lo repite con mucha claridad del instrumento de trabajo para el próximo sínodo que estas personas son miembros de la Iglesia tienen espacio en la Iglesia y tienen que ser acogidos por la Iglesia. una tarea muy importante para nosotros y muy importante también para los cristianos laicos que viven en un contacto más directo por ser ellos mismos laicos con situaciones dolorosas de nuestra comunidad. Y finalmente el tercer ámbito donde debiera llegar el gozo del Evangelio son las personas que no conocen a Jesucristo o que lo han rechazado. También este número de hermanos nuestros según las estadísticas reciente están creciendo. Es un poco un mito como la palabra que ha utilizado ayer el conferencista es un poco un mito pensar que los fieles católicos de nuestra diócesis o de Chile disminuyen porque pasan a comunidades evangélicas. Es cierto, hay un número de eso, pero las últimas estadísticas de la misma iglesia evangélica nos hacen ver que no solamente se han estancado, sino que han disminuido en el número de sus adherentes. La última encuesta hecha en Chile y que nos fue presentada al Consejo de Comunicaciones de la Arquidiócesis nos dice que en los últimos tres años los miembros que adhieren a la Iglesia Católica en Chile han subido de dos punto y medio. Muy contrario a lo que a nivel de comunicaciones muchas veces se dice y que lo que ha crecido es el número de la persona que se declaran no creyentes, de la persona que viven al margen de la fe cristiana y de cualquier fe. El gozo del Evangelio por consiguiente debiera penetrar la vida ordinaria de nuestras comunidades, debiera alcanzar a los hermanos que se han alejados por pecados nuestros, por incomprensión nuestra o por cerrazón del corazón ante la gracia de ellos y debiera alcanzar también este número que en forma creciente va diciendo que no creen, no creen en Dios y tampoco por supuesto en Jesucristo. Pero ¿cómo hacer que la alegría del Evangelio penetre en estos tres ámbitos? este triple empeño comprende y compromete a toda la Iglesia a pasar de una pastoral de mera conservación a una pastoral decididamente misionera. Esto nos lo dice el documento de Aparecida que reflexionando sobre el encuentro con Jesucristo para que de él brote vida abundante para nuestro pueblo los obispos de América nos invitan a una conversión pastoral y la conversión pastoral se fundamenta sobre todo en esto pasar decididamente de una pastoral de mera conservación a una pastoral decididamente misionera. El Papa Francisco retoma esto y habla de una Iglesia en salida que la Iglesia misionera es el paradigma de toda la obra de la Iglesia en sintonía con lo que se había reflexionado y se venía reflexionando en los últimos 50 años. La actividad misionera recuerda el Papa Juan Pablo II en Redemptoris Misio representa aún hoy el mayor desafío de la Iglesia. El mayor desafío de la Iglesia ser una Iglesia misionera, una Iglesia en salida, una Iglesia que va a las periferias, a todas las periferias, geográficas y también existenciales y culturales. A ello nos invita justamente la última exhortación papal que para nosotros viene a confirmar el camino asumido en el CELAM, asumido por nuestra conferencia episcopal y particularmente asumido por el programa pastoral de nuestra arquidiócesis. Y entonces profundizando un poco la situación que nos toca evangelizar con el gozo, la alegría del Evangelio, con el gozo de sentirnos llamados por aquel que nos envía justamente y nos consagra para evangelizar, preguntarnos cuáles son concretamente los escenarios que piden que nuestra tarea evangelizadora sea un anuncio gozoso del Evangelio del Señor. Voy a enunciar solamente las más importantes, las que me parecen más importantes. Primero, me parece fundamental que nuestra arquidiócesis, la pastoral en general de nuestra conferencia episcopal, se sitúe una vez más y renovadamente en el contexto eclesial del Vaticano II. Hemos celebrado y estamos celebrando los 50 años de varios documentos del Vaticano II. si nos preguntamos de verdad el espíritu del Vaticano II ha penetrado en nuestra manera de ver la misión de la Iglesia, en hacer resplandecer que la luz de la gente es Jesucristo, ha penetrado de verdad en nuestra manera de ser y de vivir que la Iglesia es comunión y está llamada vivir la comunión profunda que brota de el vivir con Jesucristo pero que brota también de reconocernos miembros del cuerpo de Cristo. De verdad la palabra de Dios es la fuerza que nos aglutina, que nos indica el camino por donde caminar para llegar a la meta a la cual el Señor nos invita. De verdad la Iglesia es servidora del mundo, se ha vuelto servidora del mundo, tiene un espíritu de buena samaritana y que por consiguiente hace suyo, ha hecho suyos los gozos, las esperanzas, la tristeza, las angustias del mundo contemporáneo. Podemos decir mirando sobre todo a nuestra Iglesia, haciendo un examen de conciencia más cercano, nuestra Iglesia es de verdad una Iglesia que camina en la ruta señalada por el Vaticano II. y no me refiero simplemente a algunos brotes que están presentes también en nuestra Iglesia y que pretenden que volver a lo que la Iglesia era antes del concilio podría ser más fecundo que enfrentar con la luz del Vaticano II los desafíos de la nueva evangelización. No me refiero a eso, aunque haya pequeños, yo diría casi insignificante en cuanto a número, presencia de estos grupos. Es interesante notar que ya el Papa Juan XXIII en la convocación del Vaticano II decía nos asiste en nuestros días una grave crisis de humanidad que traerá consigo profundas mutaciones. Un orden nuevo se está gestando y la Iglesia tiene ante sí misiones inmensas, como en la época más tágica de la historia. Por lo que se exige hoy a la Iglesia, lo que se exige hoy a la Iglesia es que infunda en las venas de la humanidad actual la virtud peremne, vital y divina del Evangelio. Después, lo sabemos muy bien, el Papa Pablo VI en Evangelii va a insistir que la evangelización no consiste simplemente en un barniz que se borra con la primera lluvia, sino en lograr que la persona y el mensaje de Jesús penetre en la manera de pensar, de juzgar, de actuar, sea a nivel personal como también a nivel comunitario. Una Iglesia que anuncia el gozo del Evangelio es una Iglesia que está profundamente injertada en el movimiento renovador del Vaticano II. Lejos de ese camino o fuera de ese camino, ciertamente correríamos el riesgo de no anunciar el gozo del Evangelio, de anunciar tal vez verdades del Evangelio, pero no la experiencia vital de ser discípulos y misioneros de Jesucristo. Un segundo elemento que me parece importante para que el gozo del Evangelio sea tarea de nuestra Iglesia. Los últimos 50 años que hemos vivido a la luz del Vaticano segundo nos han exigido ser constantemente una comunidad en discernimiento. Es decir, entre las novedades, los cambios acelerados de la cultura, de la manera de vivir, de ser, de relacionarse, de la comunidad humana hoy día y el anuncio del gozo del Evangelio, se requiere que ejerzamos esta tarea de discernimiento. Hemos vivido momento particularmente intenso de reflexión y de discernimiento del camino de la Iglesia en este tiempo, marcado por los sínodos de los obispos. En octubre celebraremos también los 50 años del reinicio de la presencia en la Iglesia de los sínodos de los obispos. Cuánto discernimiento, cuánta acción de reflexión ha realizado la Iglesia universal a través de los sínodos. Pero también en nuestro continente, desde Medellín hasta Aparecida, la Iglesia de América Latina ha vivido en un constante discernimiento para anunciar el Evangelio. Y esto tiene que transformarse y ser un paradigma de la nueva evangelización. Porque la Iglesia está llamada a ser fiel al mismo tiempo al Evangelio del Señor y al hombre y a la mujer fenoménica, decía Pablo VI. esto. Si nosotros miramos también nuestra vida de Iglesia diosesana, cuántas instancias de reflexión y de discernimiento. Esto mismo que estamos viviendo en esta semana, una instancia de discernimiento. porque de verdad el anuncio del Evangelio requiere de parte de los evangelizadores que estemos en el corazón del mundo para anunciarle al corazón del mundo el corazón de Cristo. Esa linda definición de laico que dio todo el documento de Puebla, creo que lo podemos aplicar a toda la Iglesia. Puebla dice que el laico es un hombre del mundo en el corazón de la Iglesia y un hombre de Iglesia en el corazón del mundo. En el primer número de Evangelii Gaudium, el Papa Francisco nos alienta en esta actitud de discernimiento. En esta exhortación quiero dirigirme a los fieles cristianos para invitarlos a la nueva etapa evangelizadora marcada por esa alegría e indicar caminos para la marcha de la Iglesia en los próximos años. Cuando en las acentuaciones pastorales de nuestra arquidiócesis destacamos fuertemente las mediaciones eclesiales que están llamadas a penetrar la reflexión de las comunidades parroquiales de los decanatos de las zonas de la Iglesia entera de la diócesis es una invitación a eso. Claro debemos preguntarnos sobre nuestra actitud espiritual para participar en este discernimiento a lo mejor en muchas ocasiones somos exigentes frente a algunas líneas pero pocos participativos en la construcción de esas mismas líneas y esto requiere naturalmente una gran capacidad de vivir también el gozo de ser sacerdote el gozo de ser consagrado resuenan también hoy las decididas palabras de Pablo VI que decía la Iglesia lo sabe ella tiene viva conciencia de que las palabras del Salvador es preciso que anuncie el reino de Dios en otras ciudades se aplican también de verdad a ella misma y por su parte añade de buen grado siguiendo a San Pablo porque si evangelizo no es para mi motivo de gloria sino que se me impone como una necesidad hay de mí si no evangelizo y para evangelizar hay que llegar al corazón de la cultura discerniendo también los semina verbi presente en ella creo que con la asamblea de octubre del 74 queda también reforzado este compromiso del discernimiento cuando el Papa Pablo VI decía nosotros queremos confirmar una vez más que la tarea de la evangelización de todos los hombres constituye la misión esencial de la iglesia una tarea y misión que los cambios amplios y profundos de la sociedad actual hacen cada vez más urgente si está presente en nuestra acción pastoral en la acción pastoral de cada una de nuestras comunidades con la participación de todos los miembros de la iglesia esta tarea de discernir los caminos del señor podremos también descubrir que evangelizar constituye de verdad la dicha y la vocación propia de la iglesia su identidad más profunda porque la iglesia existe para evangelizar a lo largo de todo este periodo posconciliar el proceso evangelizador se ha transformado en un proceso de discernimiento de los contenidos de los métodos y de cómo llegar a las personas para que el gozo del evangelio llegue a todos nuestros hermanos y finalmente destaco los escenarios del gozo del anuncio del evangelio ante cuáles escenarios la iglesia se encuentra para realizar con gozo su misión cuál es el ambiente cuál es la cultura cuál es el estilo de vida que encontramos en los hermanos y hermanas a quienes estamos llamados a anunciar el gozo del evangelio cuáles son esos escenarios que a veces nos facilitan y a veces nos dificultan la tarea de anunciar el evangelio de Jesús el primer escenario que vivimos también en Santiago y que es un escenario que abarca yo diría en general la vida de nuestro contemporáneo nuestra propia vida es el escenario de la secularización pero yo diría de una secularización que en los últimos 40 años ha cambiado de rostro ustedes se recordarán como en los años 60 estaba muy de moda la teología de la muerte de Dios de que la fe ya no sería necesaria para el hombre y la cultura contemporánea recordarán clásicos de reflexión teológica sobre este tema y sin embargo la historia ha desmentido la teoría de la muerte de Dios la mayor parte de nuestros pueblos conservan y han acrecentado el sentido religioso de la propia vida sin embargo el fenómeno de la secularización lo advertimos con formas nuevas muy presente también en nuestra realidad y en la realidad del mundo conversando de una manera muy particular con los decanatos los sacerdotes de los decanatos con los cuales me estoy reuniendo con la vicaría de la pastoral de la esperanza joven con la vicaría de pastoral de la arquidiócesis sentimos que esta secularización se advierte especialmente en el mundo juvenil y en un sector medio alto de hermanos y hermanas que tienen una cierta profesionalización y una cierta formación cultural y por consiguiente el anuncio del evangelio se topa con personas que se sienten seguras satisfechas de sí alguna que no se hace en la pregunta de Dios o que vive como decía el papa benedicto en un gris pragmatismo de la vida cotidiana la secularización ha asumido un tono más modesto que el combativo que tenía hace años atrás y este tono más modesto le ha permitido sin embargo invadir la vida cotidiana de las personas y desarrollar en ellas una conciencia de que vivir con Dios o sin Dios da expresamente lo mismo la cultura de relativismo y la mentalidad hedonista y consumista está presente también en nuestra sociedad de Santiago y no solamente en la clase alta sino también entre el pueblo sencillo por motivaciones diferentes pero está presente también allí no podemos anunciar el gozo del evangelio desconociendo esta realidad aquí también el discernimiento se hace indispensable un segundo escenario el papa Francisco lo ha destacado fuertemente en el evangelio gaudium y también en su última encíclica laudato si y aparecida también lo destaca de una manera muy particular son es el escenario que está marcado por tantas diferencias sociales por una brecha que es realmente contraria a los principios del evangelio y que toca fundamentalmente la situación socioeconómica de nuestros destilatarios si la situación socioeconómica de nuestros destilatarios también es un escenario que estamos llamados a enfrentar y a discernir para que en ellos penetre el gozo del evangelio la novedad del evangelio como anunciar el evangelio en el sector más acomodado de nuestra ciudad y sabemos que no es lo mismo que anunciar el evangelio en un sector deprimido pobre de nuestra ciudad cuáles son las acentuaciones del mensaje evangélico que necesita el barrio alto y cuáles son las acentuaciones del evangelio que necesita nuestra gente más pobre más marginada las que son fruto del descarte de una cultura del descarte como dice el papa francisco como discernir y como anunciar la justicia la fraternidad entre hermanos que pertenecen a la misma iglesia que están llamados a vivir el mismo evangelio sabiendo que existe desde la perspectiva del escenario social que estamos viviendo estas diferencias como lograr lo que el papa francisco le pide a la iglesia de hoy sueño una iglesia pobre y de los pobres concretamente para nuestra arquidiócesis este escenario vuelvo a decir no es indiferente porque nuestra diócesis está completamente dividida dividida en escenarios de tener acceso a los bienes de la vida que son de verdad muy pero muy pecaminosos podríamos decir objetivamente un tercer escenario que tenemos que tener presente para anunciar el gozo del evangelio es el escenario político en el sentido amplio y yo diría en el sentido más original de la palabra con la vuelta a la democracia se ha creado una situación inédita rica de potencialidades pero también llena de riesgo de nuevas tentaciones de dominio de poder de posibilidades como lo estamos viviendo también en estos días de corrupción como se anuncia el evangelio teniendo presente ese escenario como se anuncia el evangelio en una situación particularmente complicada a nivel de diálogo entre fuerzas políticas que han olvidado o muchas veces parecen olvidar el bien común y van buscando en cambio bienes que los afecta solamente a ellos como grupos o como poder un escenario que no puede estar ausente del gozo del evangelio y del anuncio del gozo del evangelio y destaco dos últimos escenarios en primer lugar el escenario de Santiago como gran ciudad nuestra diócesis es una diócesis que comprende una gran ciudad un territorio eminentemente urbano el territorio rural es mínimo en nuestra arquidiócesis no por ello menos importante pero el escenario en el cual estamos llamados a anunciar el gozo del evangelio es la gran ciudad nos podemos preguntar si los criterios con los cuales evangelizamos si la metodología pastoral que ponemos en actos son los criterios las metodologías de la gran ciudad doy un ejemplo catequesis de iniciación a la vida cristiana con la participación de los padres de familia como catequistas de sus hijos en esta capilla o en este lugar la catequesis de los padres de familia es de 6 de 18 a 20 horas será posible que los padres de familia que trabajan ambos puedan estar a las 18 horas en la parroquia para participar en la catequesis de la iniciación cristiana de sus hijos aquí el límite geográfico de la parroquia en la calle tal o cual al otro lado está otra parroquia eso obedece al criterio de una división propiamente rural o a una división artificial dentro de la gran ciudad y podríamos dar muchos ejemplos Santiago tiene como escenario para el gozo de anunciar el evangelio el hecho de ser una gran ciudad como se evangeliza en los bloques que están totalmente cerrados que no permiten la entrada de nadie que no pertenezca a ese condominio como se vive la presencia evangelizadora de la comunidad en ese lugar no habrá que cambiar el criterio de que la familia no sea solamente objeto de pastoral sino que la familia sea iglesia doméstica que evangeliza usted comprende que aquí también se requiere de parte de todos nosotros un gran discernimiento como se evangeliza en una gran ciudad donde también en sectores populares las rejas llegan hasta el techo el domingo antepasado celebrando la eucaristía en una comunidad periférica de Santiago tuve ocasión de reunirme después con los diáconos permanentes y con el párroco entre los diáconos permanentes había un diácono muy activo y que era un pequeño comerciante y yo le vi le pregunté ingenuamente mira hace 15 días estuve en una población muy marginal de Santiago celebrando un aniversario de la escuela Belén Educa y me llamó la atención llegando a ese lugar vi varios almacenes que estaban con rejas hacia arriba y se vendían desde la reja y este diácono me dice bueno yo estoy viviendo esa realidad porque en un lugar donde hay tanta violencia no puedo estar tranquilo y seguro si mi almacén está abierto como los demás de la ciudad de Santiago como anunciar el gozo del evangelio en esta gran ciudad tan compleja y termino con un único un último escenario nuestra iglesia particular de Santiago no puede olvidar ni silenciar que está llamada a anunciar el gozo del evangelio en un escenario donde han estado presentes escándalos que han sacudido nuestra iglesia y que han provocado desconfianza y abandono no podemos dejar de pensar que el anuncio del evangelio debe enfrentar un escenario comunicativo de comunicaciones sociales muchas veces adversos y muchas veces recurrente en cosa que ya ha dicho que de alguna manera por lo menos se han resuelto pero que se vuelve cómodo volver a retomar ¿cómo lograr que la alegría del evangelio llegue justamente teniendo en cuenta también este escenario que necesitamos con la gracia de Dios pero también con el compromiso de todos cambiar expresar de una forma nueva ¿cómo podemos de verdad hacer que nuestra vida testimonial el gozo que vivimos en nuestras comunidades la libertad presente en nuestras comunidades los ambientes seguros de nuestras comunidades puedan ser también un factor positivo para el anuncio del evangelio termino la iglesia de estos últimos 50 años nos ha invitado a vivir la bienaventuranza del anuncio del evangelio a vivirlo con un gozo muy grande porque el alma de la evangelización es el Espíritu Santo que hemos recibido y él es la fuente de la verdadera alegría porque estamos llamados a anunciar el evangelio con la misma espiritualidad con el mismo ímpetu de los profetas que invitan a saltar de gozo a cantar de júbilo porque tu rey viene a ti porque Dios está presente en medio de nosotros como no evocar a María en la anunciación y en la visitación en ambos textos aparece que Jesús es fuente de gozo y de alegría para la misma Virgen María mi alma canta de gozo y también porque llena de gozo en el texto de la visitación a Juan que estaba todavía en el seno de su madre como hacer presente en nuestros días lo que los hechos de los apóstoles hacían presente por donde pasaban se alegraba la comunidad la comunidad llegaba a vivir un gozo grande como hacer para que lo que el Papa Francisco dice a conclusión de su exhortación apostólica hay que permitir que la iglesia dé la fe y que esta fe comience a despertarse como una secreta pero firme confianza aún en medio de las peores angustias y recuerda las palabras de Benedicto no se comienza a ser cristianos por una decisión ética o por una gran idea sino por el encuentro con un acontecimiento con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una nueva orientación decisiva muy queridos hermanos y hermanas tenemos una gran herencia un gran don la iglesia está llamada a ser portadora anunciadora de buena noticia y estamos llamados nosotros como nos decía justamente el papa a traducir esto en nuevos compromisos que nos tocan personalmente vuelvo a decir que una de las fuentes más grandes de la realización más plena en el sentido humano y también sobrenatural del sacerdote es vivir plenamente radicalmente su ser para los demás vivir lo que diariamente decimos en la eucaristía esto es mi cuerpo entregado esta es mi sangre derramada por ustedes y vivir de verdad este tiempo como un tiempo del espíritu que nos invita a ser audaces a tener la cabeza muy levantada a tener el gozo de anunciar el evangelio de Jesús porque ese es también el gozo de la iglesia y el gozo de cada uno de nosotros muchas gracias aplausos